Hola, mi nombre es Heidi y estos son los tutoriales de losmarcianosllegaron.com Este es el tutorial del día de hoy, es la segunda parte de estampado casero. Y estos son los materiales que vamos a usar. Bien, en primer lugar, traza con gis o tiza sobre la tela el diseño que quieres realizar. Luego con pintura blanca y con un pincel rellena las figuras que pintaste. Esta que te voy a enseñar es una flor que está inspirada en el diseño Pazley, le llaman, o también le llaman bacterias, o le llaman amibas, también en algunos países. Y son las flores que acompañaban a estas bacterias o amibas. Son flores de pocos pétalos, de 4, 5 y hasta 6. Y lo que hice yo fue pintarla inicialmente con pintura blanca, el diseño que tracé en gis en la tela. Y ahora estoy con marcadores negros, haciendo los bordes y complementando el diseño. Estos marcadores negros o de color que vayas a usar, es importante que sean indelebles o que tengan alcohol. Esto es porque va a ser más difícil con las lavadas que pierdan su color. Ahora con marcador rojo estoy pintando los pétalos internos para que la figura no quede tan vacía. Y dedícale el tiempo con el marcador a hacer los trazados tan gruesos o delgados como prefieras. Y luego los rellené con esta técnica que ves acá, que son como de rayitas paralelas, que les da la sensación de que están completamente rojos sin aplicar tanto marcador. Luego con un marcador más fino, este es negro también, hice un borde alrededor de estos pétalos que marqué. Aquí puedes realizar el diseño que quieras, sin embargo, te recomiendo, en este caso, por ejemplo, en el diseño Puzzley, yo lo que hice fue buscar algunas imágenes en internet y me inspiré en estampados que ya existen. Aquí pinté como la base de los pétalos de la flor. De igual forma, voy a aplicar una línea negra alrededor de ellos para darle un poco más de realce. Y finalmente, en los espacios en blanco, hice algunos puntitos. Y ya terminados estos puntitos, está lista esta flor. Anímate a realizar tus propios diseños caseros. Son sencillos y muy vistosos. Suscríbete al canal y deja comentarios, son muy importantes. Para más proyectos, conoce la página, losmarcianosllegaron.com Nos vemos, adiós.